Creo que tenemos comunicación telefónica con, le decíamos, un oriental. Y con una república oriental. Y creo que está Gabriel Pereira Ruggero, escuchándonos de Uruguay. Gabriel, ¿cómo te va de acá, de FM Blog? Te saludamos, buenos días. Buenos días, buenos días a la gente allí, está todo perfecto. Acá habla Gabriel, estoy con Marcela, mi compañera también de programa, hay alta tensión. Buenos días, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, Marcela? Hola, Gabriel, ¿cómo les va? El programa, alta tensión, programa que se emite, ¿por dónde, Gabriel? Lo pueden escuchar todos los sábados de 19.30 a 22 horas. ¿Por las 30 horas? Correcto, por la 94.3 FM en Ciudad de la Costa Canelones, o por la página web radiolanueva.es.tl. Exactamente, el programa que hoy será en un rato nomás, que tendrán la oportunidad de escucharlo. Y la suerte que también por la web desde cualquier lugar del mundo. Contanos, Gabriel, Marcela, por dónde anda el programa, cuál es, él metía algunas cosas, estuvimos chusmeando, algunas notas, algunas entrevistas con personajes muy célebres. Pero me gustaría de boca a ustedes que nos digan cuál es la propuesta que tienen a nivel radial para los oyentes ahí en Canelones. Bien, arrancamos desde diciembre, la idea fue hacer como un magazine radial, ¿verdad? Una revista, tenemos entrevistados argentinos, peruanos, estadounidenses. Mirá. Tenemos segmentos como, segmento tropical, tenemos un segmento serio, de psicología, un segmento de belleza y salud. Hola, ¿me escuchás? Sí, perfectamente, Marcela. ¿Te escucho? Bueno, tenemos entrevistados en vivo, pasamos horóscopos, chistes, sacamos a gente al aire. La idea es, bueno, informamos cosas de la sociedad, como fútbol, algo de política, todo lo que la gente pide se lo damos a cada sábado. Ajá, y cómo, ahí en Canelones, contanos un poco de la ciudad, cuántos habitantes, cuántas radios hay, o sea, con quienes les toca competir en el espacio por conseguir el favor del público, contanos algo de eso, esa ciudad de Uruguay, ¿dónde se sitúa, para tener una idea, y cuál es la magnitud de la ciudad, ¿no? Sí, correcto. Bueno, Canelones, en realidad, es uno de los departamentos más grandes de acá de Uruguay. Ajá. Está situado y dividido en dos partes, una es la parte de la costa, que es donde nosotros tenemos el programa de radio, ajá, que está a unos 15 minutos, 20 minutos de Montevideo, nada más, en realidad es bien cerquita. Mirá. Y está muy cerquita de la plaza también, todo lo que tenga que ver con la costa. Punta del Este, no está tan lejos, por así decirlo. Claro. Queremos a dos horas de Punta del Este. ¿A dos horas de Punta del Este? En auto. Ustedes saben que... En auto, sí, sí, sí. Marcela, Marcela, Gabriel, ¿saben que para nosotros es una tentación dos horas a Punta del Este? Sí. Es una escapada permanente, digamos, ¿no? De hecho, la costa, en realidad, tenés plaza cada 10, o sea, a 10 cuadras hay plazas todo el tiempo. Yo te comento que soy de Buenos Aires, ¿eh? Y no soy uruguaya. Ah, mirá vos. ¿De qué parte, Marcela? Nacé en Ramos Mejía y viví en Intuzahingó. Ah, claro, eso no es. Y después... Sí, sí, sí. O sea que conocés nuestro... Pero vivo... Por Urlingan habrás estado alguna vez. Por Urlingan habrás estado... Sí, he pasado. ¿Cómo? He pasado, Urlingan, Palermo, San Martín. Siempre cuando vamos con Gabriel y amigos, vamos a Palermo, a Plaza Serrano, a Boniche. Sí, tal cual. A comer. Sí, sí, sí. Lindo lugares. También hay una propuesta de algunos bodegones en San Telmo, La Boca, como para... Palermo tiene como una característica muy especial, sobre todo ahí en Plaza Serrano, ¿no? Son esos restaurantes que decimos nosotros que te ponen un plato que es cuadrado y tengo un prejuicio enorme para esos restaurantes, desconfío que la porción no sea lo suficientemente generosa. Tengo como la idea que me voy a quedar con hambre, pero puede ser un prejuicio mío, ¿no? No, puede ser. O bueno, hacer una prueba y antes con amigos también es la idea, ¿no? Sí, sí, tal cual. Cuando uno sale. Tal cual. Contanos un poco, a ver, te escucho. Sí, decime. ¿Cómo está la ciudad ahora? Está muy frío. Acá está nublado, hay un poquito de llovizna. Acá está nublado, son las 12 y 13, según mi máquina. A ver cómo estamos, Nati, ahí. Sí, 12 y 13 minutos. Tenemos un día nublado, arrancó con un poco de lluvia, mucha humedad acá, y el pronóstico nos avisa que durante el resto de la jornada vamos a tener más lloviznas, que van a haber un poco de viento del sur, con lo cual lo que se prevé es una baja en la temperatura y ya se proyecta para mañana 7 grados. O sea que mañana tenemos un día con cielo despejado, pero 7 grados, con lo cual definitivamente se comienza a entalgar el invierno. ¿Cómo está la cosa ahí en Canelones? Bueno, en la costa generalmente hace mucho más frío, ¿no? Convengamos que estamos a 25 cuadras de la plaza. Sí. Bueno, más al lado sur, hace más que nada hay mucho viento, mucho viento y la zona es más baja, así que está mucho más frío, ¿no? Ajá. No hay nada de un día. Una consulta... ¿Ya vamos a... Sí, decime, decime, por favor. No, no, que digo, baja la diferencia, la diferencia se nota en Montevideo y en la costa, en la costa, como te decía, está más abierto, hay más agua, digo, presente más el frío, por así decirlo, ¿no? Claro. Este... Claro. Es más abierto, es diferente. Acá está más húmedo y más llaviznoso que allí. Ajá. ¿Cuál es el lugar turístico por excelencia que tiene Canelones? Y mirá, Canelones en... Atlántida. Atlántida, sí. Atlántida, que es muy similar a punto. Claro. Mirá por ahí después. Ah, también. Sí, te da feliz. Claro, pero ya está mal donado. En realidad, las playas que comparte Atlántida y el Pinar, donde estamos saliendo nosotros con el programa de radio, es prácticamente lo mismo que Punta del Este. Ajá. Porque es todo sobre el mismo lado de Rambla. Claro. Claro. Gabriel... Solo que para Punta del Este es un poco más alista. Gabriel, ¿algún hecho histórico ha caracterizado la ciudad de Canelones, que tenga que ver con la historia neta del Uruguay? Bueno, la batalla de las piedras, en realidad, que fue en las piedras, que también es una ciudad que se encuentra en Canelones. Ah, mirá vos. Mirá vos. Sí, sí, sí. La hemos... Hemos escuchado ahí. Y hablábamos en la previa con Gabriel, a ver cómo lo ves Marcela, que estamos a días del Mundial de Fútbol, que nos va a tener nuevamente compitiendo, ¿no? De uno y otro lado de la orilla, se vive con mucha pasión este tema del fútbol. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo se ven Canelones? ¿Cómo se ven el Uruguay? Esta inminencia de la apertura de un nuevo Mundial. Bueno, en realidad ahora estamos... Primero estamos un poco alegres y estamos un poco tristes, porque, bueno, Suárez, que es uno de los mejores jugadores que tenemos en la selección, se lesionó y lo lesionaron y se está recuperando ahora. Está internado, no sabemos si llega para el Mundial. Gabriel, buen día. Sí, claro. ¿Qué tal? Gabriel. ¿Cómo? Buen día, Juan Pablo Caballero. Te habla también del staff de Sábado Perfecto y justamente me encargo de la parte deportiva del programa. Y haciendo... Acoplándome, en realidad, a la pregunta que te hacía Jorge Paz recién, y justo usted sacaron el tema de Suárez, porque ayer la selección uruguaya le ganó a Irlanda del Norte con un gol justamente de quien estaría suplantando a Suárez, de Stuani. Sí, correcto. Ahora... Sí, un buen jugador también. Ustedes, ¿qué tipo de...? Porque obviamente Uruguay es quien tiene un gran repertorio en tierra brasileña, obviamente, que de hecho ustedes siempre lo retratan en un gran telón que tienen cuando se presenta la selección uruguaya de aquel partido en 1950, justamente en el Maracanazo. Ustedes, lo que siente el uruguayo, lo que siente en la calle con respecto al Mundial, porque si bien no clasificaron básicamente por la puerta grande a este Mundial, siempre son la sorpresa. Han dejado en un tercer puesto muy bien puesto y obviamente también la Copa América acá en Argentina siempre de a poco, yendo de menor a mayor, vienen siendo la sorpresa en cada uno de los Mundiales o competencias internacionales. ¿Cómo ustedes ven que la gente lo siente en la calle, a 12 días nada más de empezar el Mundial? Bueno, mirá, ¿sabés qué? Hubo una propaganda, una propaganda publicitaria en donde Brasil, donde Uruguay es el fantasma del 50, ¿no? Claro, es verdad. ¿Se lo han visto? No, no, no lo vi, pero me imagino, sí. Ahí va, este es un, bueno, son publicidades obviamente futbolísticas donde se hace como una especie de burla, ¿no? Como siempre. Pero, bueno, realmente la gente acá es muy futbolera, es como que apoya moralmente mucho a los jugadores, ¿no? Como que el pueblo se une muchísimo con el fútbol acá. De hecho, por ejemplo, bueno, en los bares cuando juega un partido, juntarse en casa, es como de repente no hay a nadie en la calle, ¿no? Y todo el mundo en los bares, en su casa, en el partido. Y la gente, bueno, se realiza como más pesimista a veces, ¿no? Ajá. Como que no se tiene tanta fe con el tema. Yo desde mi punto lo veo así, no se tiene tanta fe con que sí o sí vamos a ganar, pero con el veremos. Claro, claro. Yo lo siento así. Paso a paso. Claro, exactamente. ¿Vos cómo lo ves, Gabriel? También la artística. Sí, en realidad es eso, es como que vemos, no tenemos mucha fe, pero siempre tenemos como esa esperanza de que al final remándola, como siempre los uruguayos, llegan a poder lograr algo. Pero está, también con los cuadros que, con las selecciones, en realidad, que vamos a competir está bastante difícil. Sí, sí, el peor de los grupos es el de Tocuruguay. Exactamente. Bueno, después de todo, 11 contra 11, y con aquella frase tan célebre, los de afuera son de palo, 11 contra 11 adentro, y ahí veremos quién está mejor predispuesto, ¿no? Exactamente. Bueno, Gabriel. Y buena suerte para nosotros. Sí. Ahí tenemos eso que no nos queremos acoplar. Bueno, Marcela y Gabriel, hemos hecho este primer encuentro radial, donde unificamos por un momento los dos programas. Se va a volver a repetir, seguramente hoy a la tarde, cuando ellos se tenen al aire, a partir de las... ¿Cómo? A partir de las 19, ¿era, no? Sí. 19, 30 horas, los esperamos, entonces hacemos una comunicación allí en nuestro programa para seguir hablando un poco de esto del mundial y hablar un poco de las dos orillas. Exactamente, ahí vamos a estar comunicados. Será un gusto para mí, en este caso, conectarme con ustedes. Por favor, antes de seguirme, recordar a la gente que nos quiera escuchar, cuando ponga www.radioholanueva, son dos O, radioholanuevatodosjuntos.es.tl, porque hay gente que se confunde con una sola O, es radioholanuevatodosjuntos. Y los entrevistados, en el día de hoy, van a ser Beto César, desde Buenos Aires. Claro. Bien. Vamos a estar hablando con un chico peruano llamado Jaciel. Sí. Después vamos a estar hablando con un personaje mediático bizarro que estuvo en Buenos Aires, como la Giovanni de la Casa de Gran Bizarro. Este... Y bueno. Y cruza a... A cruza a mucha gente célebre en Buenos Aires, ¿no? Es una idea. Mostrar un poco de todo. Perfecto. Bueno, esa es la propuesta para hoy. Así que, desde la 19.30... Sí, por favor. El psicólogo también va a estar hablando... Perdón, no, no. Tenemos tantas cosas que... El psicólogo Álvaro Bonda va a estar hablando del arte de la comunicación. Lo importante es comunicarse. Y vamos a estar hablando en el segmento de salud y belleza de la anorexia y la bulimia también. Perfecto. Buen tema para tratar. Buen tema para tratar. Este será, seguramente, el primero de... Esperemos varios contactos que tendremos algunos sábados más adelante. Así que, para mí, un gusto. Y bueno, nos mantenemos en contacto, Marcela, Gabriel. Abrazo grande desde acá, desde Burling and FM Blog. De todo el equipo de Sábado Perfecto para ustedes. Abrazo perfecto. Un saludo a todos por ahí, entonces. Abrazo perfecto. Abrazo perfecto. Muy lindo. Gracias. Sí.